Ya nos cargó el payaso, ya te llevó la chacluda, ya llegó la flaca, así nos referimos siempre a la muerte, a este suceso que vemos con dolor, otros como un simple recuerdo, como algo efímero o algo eterno, como algo terrenal o divino, el más allá, otro plano, el Hades, el Mictlán, presentarse ante Osiris en el Duat del Inframundo. Entonces, ¿qué es la muerte? Siendo el hombre el único consciente de su propia afinidad, siempre nos preguntaremos qué hay más allá en otro plano existencial, qué existe después de la muerte. Y para eso también tenemos aquí a nuestro queridísimo Alberto, que nos va a plantear algunos cuestionamientos que siempre han surgido a través de la historia, sobre qué es este suceso, y más cuando nos acontece de cerca y cuando está en esta época del Día de Muertos. ¿Qué dices Alberto? Pues antes que nada, bienvenidos todos sean a esta aquelarre, a esta celebración pagana, celta, a esta celebración prehispánica en Campeche, donde sacamos a los muertos y los limpiamos. A estos rituales tan antiguos como la vida misma, donde se celebra la muerte, porque celebrar la muerte quizá es una manera de celebrar la vida. Celebrar la vida aquí y ahora. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos asegurado es la muerte. La muerte que llegará en distintas maneras, diferentes situaciones, pero que inexorablemente llegará y abordará a cada uno de nosotros. Seamos de la condición social que seamos, seamos multimillonarios, clase alta, clase baja, clase media, seamos del pigmento de piel que seamos, piel negra, roja, azul, verde, amarilla, no importa. De igual manera, la muerte llegará democrática, puntual, siniestra, bella. Y esta manera también que tenemos de personificarla, de darle una personalidad, cuando es un suceso biológico, ontológico, metafísico, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué misterio habrá? Hay muchas culturas. Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a cabulear con un poco de lo morbillero sobre toda esta celebración que se viene desde Halloween hasta el día de todos los santos y el día de muertos. Entonces, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Qué habrá queridísimo César? La rueda del samsara, la reencarnación, todas esas, el más allá, el paraíso, no sé qué habrá más allá, mi queridísimo Alberto. Son esos cuestionamientos que tenemos los seres humanos, como comentaba al principio, pues al ser conscientes de nuestra finitud. Y pues yo creo que es lo mismo, ¿no? También el saber, el sabernos que esto va a acabar en algún momento, la vida, pues tal vez sea los que son más de esta mente científica, más, este, como decir, más de ciencia. Como los médicos, pues muchos creen que realmente solo se apaga el cerebro, dejan de funcionar los órganos y ya, y ahí se acabó, no hay más. Así como llegaste de la nada, te vas a la nada. Y yo creo que esa parte de oscuridad o de creernos finitos es lo que nos hace querer que haya algo más. Pero bueno, te dejo. Ahora lo hicimos para estar presentes en estos días. Ahora que planteas esto de que de la nada somos y a la nada vamos, también reflexiona en torno a lo que plantea Zéneca en la brevedad de la vida, donde plantea que la vida que nos es dada, si bien es breve, es suficiente para desarrollar cuestiones espirituales, morales, y que no hay que tenerle miedo a la muerte, así como no le tuvimos miedo al nacer y ya estábamos aquí. Igual la muerte es una experiencia que no sabemos lo que es y lo que significa. Y así como llegamos a este mundo sin saber absolutamente nada y de repente abrimos nuestros ojos y pasamos del vientre acuoso de nuestra madre a ese desconcierto inicial que es la vida, la muerte también es un desconcierto, que si bien el miedo viene de la incertidumbre, vivir también es una incertidumbre. Y lo que plantea Zéneca es que hay que vivir bajo preceptos éticos y morales y que eso es lo importante de vivir, eso en cuanto a Zéneca y los estoicos. En cuanto al bardo, que es el libro tibetano de los muertos, un libro milenario de conocimiento del budismo tibetano, ellos plantean tres momentos bardo, bardo como momentos de transición. El bardo de la realidad, que es esto en lo que nos movemos todos, en lo que estamos imbuidos. El bardo del momento de la muerte, que todo ser viviente va a vivir, plantas, animales, seres humanos, incluso hace planteamientos de más allá, o sea, de que hay seres invisibles, espirituales, ánimas que también mueren, porque la muerte es algo que rige al universo, pero bueno, no me extiendo, que la muerte es algo que está, que es algo que está en la existencia. Pues el bardo de la muerte y el bardo del renacimiento. Estos tres momentos bardo y que habla el libro tibetano de los muertos y desarrolla a mayor profundidad. La muerte vista aquí en México con este sincretismo de calaveras de dulce, de los grabados de posada, de esta festividad de la muerte. Tú mencionas algo de que cuando morimos se apaga nuestras células. Hay estudios científicos muy interesantes, vaya la comparación burda, que cuando morimos, todas nuestras células es como si resplandecieran a todo y después se apagaran abruptamente. Pero tienen un momento de un destello, como cuando se descargan los teléfonos que previo al apagarse completamente, todo el equipo se enciende. De esa manera también funciona nuestro cuerpo al morir. Y la muerte como un acontecimiento biológico, espiritual, personal. Entonces, pues estos, estos, esta charla villera sobre la muerte, que igual se queda corta y igual después con mi camarada César vamos a una segunda parte. Pero me quedo ahí para no extenderme y cedo la palabra a mi buen amigo César. Pues sí, Alberto, el soplo de vida, el último exhalo, el último suspiro, el último aliento. Pues sí, el cuerpo, digamos, a materia, se queda en la tierra, se funde con la demás materia. Y pues lo que todos, de alguna manera, todas las culturas o religiones profesan sobre eso que puede ser llamado alma, espíritu, esencia, todo eso que nos anima, no, la anima, lo que nos hace ser seres, digamos, conscientes y llenos de estas cosas, pues ese es el gran dilema de qué pasa, hacia dónde vamos. Como comentas, esto da para mucho. Nos quedamos cortos, ¿no? Sería una reflexión de días y de días sobre una investigación, incluso de todas las teorías y todo lo que se ha descubierto o lo que también se ha olvidado, ¿no? Sobre lo que es la muerte. Pues, que quede para la reflexión y, pues, feliz bardo. Pues muchas gracias, Alberto, y esperemos salir vivos o muertos de este cementerio llamado México, llamado vida.